Hoy en Periodista Digital Televisión charlamos un rato con Jesús Gilmarín, presidente de Gilmar. Jesús, bienvenido a Periodista Digital. Muy buenas, Miguel. Su empresa es una de las mejores inmobiliarias del país y la primera pregunta es si a usted de pequeño le gusta jugar Monopoly. Hombre, lo primero que me ha dicho, me halaga mucho, no sé exactamente si es así, me encantaría. Y lo segundo, pues sí, el Monopoly es un juego muy entretenido y además que efectivamente ha tenido mucho que ver en mi trayectoria, digamos. Y bueno, ahora ya... Construir hoteles y comprar barato, vender caro, eso... Sí, sí, que además ya uno cuando se hace experto en Monopoly ya se hace experto negociador con sus compañeros de juego, en ese caso. Lo bueno es que mi hija me gana y todavía tiene que demostrar en la vida otras cosas, ¿no? Y bueno, lleva 25 años en el sector de la compra-venta de inmuebles, no sé si recordará la primera casa que vendió. Sí, sí, perfectamente, vamos, no se me olvidará creo hasta el día que me muera. La primera casa que vendí no fue en Gilmar, fue en Los Ángeles de San Rafael y vamos, me acuerdo de los nombres, de los apellidos, me acuerdo de todo. Las personas que compraron la casa, dónde estaba la casa. La primera operación que hicimos en Gilmar. Gilmar fue muy curioso porque empezamos Manolo, Manolo Marrón y yo, mi socio, con muy poquito dinero. Él cuando digo la cifra dice, joder, no digas tampoco que van a pensar que éramos unos tesos. Y es que realmente éramos unos tesos, o sea, no teníamos prácticamente dónde caernos muertos, como vulgarmente se dice. Y lo que parece que teníamos una ilusión arrolladora. Y empezamos pensando que lo más lujoso, lo más glamuroso en aquellos momentos eran los chalés. Y entendíamos que los pisos eran una cosa que no nos iba a permitir diferenciarnos de lo que en aquellos momentos existía. Y empezamos por los chalés. Nos costó, pues como casi tres meses hacer la primera operación. Y ya estábamos haciendo cuentas porque, claro, los anuncios, los periódicos, que desde entonces se vivía del ya, del mítico ya, nosotros le debemos muchísimo a la prensa escrita. Como has dicho, hacemos 25 años y hemos vivido prácticamente de la prensa. Ha sido el medio que básicamente nos ponía en contacto con clientes. Hoy, gracias a Dios, ya es una cartera con muy buena calidad y muy buena cantidad y fidelizada, que nos permite, a pesar de las tormentas, poder seguir subsistiendo. Y es verdad que, como te decía, la prensa ha sido muy importante. Y hoy, pues quizá por desgracia, está pasando a no ser, desde luego, la protagonista en cuanto a generar contactos. Entendíamos que el chalé era un lujo, porque quien se permitía vivir a 15, 20 kilómetros para venir a trabajar, pues no era, digamos, no estaba al alcance de todo el mundo. Hoy, sin embargo, pues es casi al contrario. Hay gente que se puede permitir vivir en un chalecito a dosa o a 20, a 30 kilómetros y a lo mejor lo que realmente es más caro es un 10. Sí, en el centro, claro. Cómo cambian las cosas, ¿no? Pues sí, es verdad. ¿Ustedes incluso atisbaron este posible cambio de realidad en una evolución posible que llevara al mercado inmobiliario en ese momento? Hombre, no sé si lo atisbamos o digamos que la ola nos llevaba, ¿no? Estábamos en la cresta y... ¿Y donde fuera? Claro, nosotros teníamos que estar, ¿no? Ya es muy bonito empezar vendiendo a una persona y hace poco, pues vender a hijos y a nietos. Realmente es una satisfacción muy grande y eso, pues, indudablemente lo que confirma es que el mercado ha cambiado mucho. Y bueno, ahora mucho se habla de apretarse el cinturón. ¿Cree que todo el mundo se lo está apretando de la misma manera o son siempre los mismos a los que se les pide que se aprieten el cinturón? No, no, yo creo que aquí se lo está apretando quien hacía mucho tiempo que no soñaba ni siquiera que tenía que ponerse el cinturón. Hay personas o sociedades que hasta hace muy poco, pues, eran idolatradas por todos los medios de comunicación, por amigos, por tal, y lo que están padeciendo hoy es realmente, en fin, dramático. Ten en cuenta que lo que era el principal motor de este país, pues ahora está en la UBI y el motor en muchos sentidos, en el terreno laboral, en el terreno económico, en el terreno de los servicios, afecta a un montón de sectores y por tanto yo creo que es razonable pensar que hay que tomar medidas y que hay que intentar apoyarlo y mimarlo, porque es que da de comer a mucha gente. ¿Y alguna receta para esta época de vacas flacas de Gilmar? Hombre, se me ocurre que la principal diferencia para un comprador o un vendedor de antes de la tan repetidamente llamada, la crisis, pues es la condición de ser profesional. Hasta hace muy poco todo el mundo podía ser inmobiliario, no lo digo refiriéndome a los aspectos peyorativos, pero es verdad que o a nivel personal o hacer una empresa la hacía cualquiera. Tenías franquicias que te daban muy buenas condiciones, pues un camarero o cualquier asalariado pedía la jubilación anticipada y se montaba una inmobiliaria o en el aspecto personal, pues comprabas uno o dos pisitos... Y ya empezabas a mover el mercado. Y antes de hacer la escritura habías aprendido que se podía dar un pase y que no sé qué, y bueno, a todo el mundo le salía bien. Entonces, bueno, de hecho yo creo que ha habido calles que competían las inmobiliarias con los bares, florecían como setas. Hoy ya comprar una vienda vuelve a requerir un respaldo profesional importante. Pero entonces todo esto que hemos visto de muchas inmobiliarias que cerraban y esos meses pasados, quizás simplemente es una cuestión de que están quedando solo aquellos que son realmente profesionales. Bueno, sin ningún lugar a duda, esto es una criba. Y hay una selección natural en la que solamente van a aguantar los que verdaderamente se sientan fuertes. Y no solamente aguantar, yo creo que en Gilmar hemos tenido la suerte de que las crisis que hemos vivido anteriormente nos han servido para fortalecernos y para enraizarnos más. Pero, o sea, eso de poner un cartel y tener cola para que te compren la casa, por desgracia, ha desaparecido. Ahora necesitas un respaldo profesional, pues que te garantice una selección o una oferta que tenga una respuesta en la financiación, buenos acuerdos con los bancos. Ahora hay que cumplimentar muchos requisitos para dar un servicio de calidad. Vamos, tomárselo en serio, ¿no? Sí, bueno, es que no hay otra. Hablabas de un momento de la publicidad. Quizá ahora también es un momento en el que la publicidad puede jugar un papel importante o cómo uno maneja esa publicidad, ¿no? Sí, hombre, en principio es un mercado que lo que necesita es que se genere confianza. Porque si no hay confianza, pues la publicidad probablemente sea como eso de pescar con redes muy anchas que van los peces por todos lados. Entonces, hace falta que el mercado inmobiliario recupere cierta estabilidad, pues eso que permita a un comprador estar convencido de que ha hecho una compra buena y que no se ha equivocado y un vendedor, pues que le permita haber obtenido un beneficio o una pluralidad razonable, que no tiene ni por qué ser tan exagerada como lo ha sido, pero sí tiene que guardar unos mínimos. O sea, tiene que ser un mercado seguro porque supone muchos intereses para el país y para los bancos y para un montón de administraciones y entidades. ¿Una campaña imagen recupera una reputación que quizás haya perdido en el sector? Hombre, hay muchos matices en eso. No estamos hablando de una imagen deteriorada en un sentido negativo. Simplemente estamos hablando de una inestabilidad en los precios. Yo creo que, a pesar de todos los pesares, el sector inmobiliario es un sector serio que ha respondido con firmeza a los compradores. Bueno, siempre hay excepciones y tal, pero en general comprar una vivienda en España era una cosa bastante segura, por la que apostaban el 90% de los españoles. Y eso es lo que hay que intentar recuperar en la medida de lo posible. Por ejemplo, el caso de Fadesa es un caso aislado según su punto de vista. No, no. Un caso aislado ni mucho menos. O sea, Fadesa es un ejemplo de una empresa líder, de una empresa que desde sus comienzos ha hecho las cosas muy bien. Y yo no le responsabilizo de ninguna manera a los gestores de Fadesa de la situación que están. O sea, Fadesa está ahí, entre otras cosas, porque ha habido bancos que la han apoyado para meterse en aventuras. Y claro, cuando la situación ha cambiado, pues no han seguido apoyándole de la misma forma. Entonces, de alguna manera, pues se han quedado en la estacada. No sé, es un tema complicado, pero me temo que por desgracia no va a ser el último. Ahora mismo te están hablando de un parque de viviendas vacías espectacular. Entonces, sobre todo nuevas. Porque bueno, usada siempre ha habido, pero ha sido un mercado siempre más... Tanta vivienda... Nueva, vacía. Pues lo que ocasiona es que, en principio, ahora quien tiene un suelo no puede construir. Primero, porque los bancos no te apoyan como te estaban apoyando. Pero segundo es que tú has pagado el suelo a un precio, el ladrillo vale lo que vale, muy poquito lo puedes ajustar, y sumas el suelo y el precio del ladrillo, y es que estar fuera del mercado en la segunda mano encuentras opciones más interesantes. Que es donde están ustedes instalados, precisamente, ¿no? Que por eso yo creo que nosotros nos vemos menos afectados, sí. Entonces, porque hay expertos que dicen que para comprar es mejor esperar uno o dos años. ¿Usted cree que se puede seguir comprando viviendas? A ver, una compra es sensacional. El mejor momento, te diría, de los últimos, pues casi 15 años, ¿no? Ahora hay una oferta muy buena, porque claro, el mercado tuvo que ser muy exigente para satisfacer la demanda y tuvo que crear muchas tipologías, muchos tipos de vivienda. Antes era Sota, Caballi y Rey, cuando nosotros empezamos, pues, no dormitorio, dormitorio, punto. Ahora, pues, tienes un mercado de lofts, tienes un mercado de estudios, tienes un mercado de adosados, tienes un mercado de chales independientes, tienes unas barriadas ajardinadas con todos los servicios. Ahora, muchas de las viviendas se construyen ya con vivienda, o, perdona, con piscina, con pista de pádel, con no sé qué. Eso ha variado mucho en el sitio que... O sea, ha diversificado la oferta, claro, eso es bueno, ¿no? Exacto. Y, bueno, una cosa más, su familia ha estado siempre muy vinculada con el fútbol. No le vamos a preguntar sobre esa etapa, pero si nos gustaría saber si alguna vez ha metido usted algún gol por la escuadra en sus negocios. He metido, me han metido y seguiré metiendo. Quiero decir que el mundo de los negocios creo que es así. El fútbol, pues, yo he estado de 17 años de vicepresidente del Atlético de Madrid, de lo cual me siento muy orgulloso, pero, pero, sí, sí, vamos, el gol es ahí. Estaba intentando pensar anécdotas y paralelismos con lo que me han dicho, sí, sí, hay muchísimos, pero, pero de todo tipo. Yo creo que en la vida diaria, ¿no? Claro. Me imagino que en tu profesión, pues, te pasará lo mismo, tú habrás metido uno y te habrás metido otro. ¿Y recuerda alguna oferta estrambótica o la más estrambótica que le hayan hecho por un piso? A ver, de todo. Imagínate los pisos que llevará vendidos Gilmar. No sé, te puedo decir, pues, cambiar pisos por cualquier, no te he idea, por cualquier, por puertas, por bronces, por, bueno, permutas. Entonces, ha habido momentos que ahora yo creo que se volverá un poco a eso, ¿no? Al trueque. Al trueque, ¿no? Como los fenicios, el dinero no va a ser fácil de obtener, pues, volveremos un poco a eso. Entonces, que se cierren los negocios de compra-venta con trueques, ¿no? Como, como antaño. Sí, es verdad que el tema de la, de las permutas en épocas de crisis tiene... Funciona. Sí. Lo que pasa es que, bueno, lo que estamos llevando a extremos quizás muy, muy tal, pero, pero, que se darán operaciones que normalmente no se daban, seguro. España siempre se ha caracterizado por, por que el sector inmobiliario ha sido un motor. Y creo que, que no, mira, aunque solamente sea pensando en que tenemos la mejor climatología de Europa, que tenemos un carácter y unos servicios que le atraen mucho a la gente, tenemos que estar preparados para alquilar, para ofrecer, pues, todos los sistemas que en otros momentos no han funcionado y que, si lo unes con el número de viviendas que hay vacías, van a surgir muchos sistemas de comercialización, van a surgir posibilidades que, que hoy no las teníamos y que van a aparecer. Es decir, el motor inmobiliario no se ha apagado, ese motor. No, no, ni mucho menos. Es que representa muchísimo para este país. Representa muchísimo. No se puede parar. Si se para, yo creo que quiebra este país. Lo necesita para subsistir. Yo no sé, la cantidad de transportistas, de materias primas, de empresas, de publicidad, de marketing, que están en torno al sector inmobiliario, no se puede de la noche a la mañana pararlo. Es como si te paran a ti el corazón, creo yo. Pues nada, Jesús. Muchísimas gracias por compartir este momento aquí con otros periodistas digitales. Gracias a ti, Miguel.